La teta la tiene hecha. Tiene hecha la teta. Natural. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entiendo mucho de teta y es solo teta operada. Y vaya comentario más desagradable, ¿no, gente? Buenas, gente. Bienvenidos a otro vídeo al canal. El día de hoy os traigo dos maravillosas citas de First Day. Vamos a pasar directamente al vídeo y yo os digo esto. Suscríbete. Sucio. Eres activa sexualmente. Hay que preguntarlo. ¿Ah, sí? La verdad es que ha estado me hay que preguntarlo. Yo, para que te dé una idea, yo le pongo el 70% de la importancia. Ahí está. ¿Tú también? Sí. Por lo menos el porcentaje ya va bajando, ¿no? Por lo menos hay alguno que ya va concienciando la mente de que no solo todo en la relación es el zumbeteo, ¿no? Ya hemos bajado de mucho, de un 100% a un 90%, a un 80% y a un 70%. Vamos inculcando conciencia a la gente, por lo que parece. Las experiencias que he tenido en muchas de las fases se ha sostenido gracias a que había una buena relación en la cama. ¿Sabes lo que te digo? Y eso cura muchos males y eso cura muchas movidas, muchos malos intentos. Eso arregla, eso arregla. Pues sí, chicos, habrán alargado tus relaciones porque se hacía muy bien el merengue electrónico, pero mira, aquí te vemos en un programa Buscando el Amor, ¿eh? Tan, tan bien nos ha ido, ¿no? Una relación duradera por lo que vemos nos tiene, ¿no? Andas en un programa buscando una pareja. Aguantá más con una pareja porque se le da bien y no te llenan otros aspectos, va mal la cosa. Buenas noches. España me gusta, yo he venido aquí desde cinco años y me gusta España por el sol, por el clima, por la chica bonita y por la mentalidad abierta que hay aquí en España. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Manuel. Gente que me acaba de venir un déjà vu, ¿eh? Este chico ya hemos relacionado una cita con él, ¿eh? Y la cita era caliente, así que no esperemos más, ¿eh? Pero otra vez el programa trae a Manuel. Dos o tres programas atrás que ya ha estado, no hace mucho tiempo. ¿La habrán visto? Que dice, o sea, Manuel, este es un empotrador. Y dice, venga, pues anda, que le dé mi día al programa. Hola. Bienvenido, buenas noches, compañero. ¿Qué te sirvo? Un mojito, por favor. Un mojito, ponete cómodo, dale. Sí, gracias. Vamos. Tiene una forma impresionante. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bien, gracias. Teta grande, culo bonito y sabe muy guapa. Yo creo que el programa le ha vuelto a dar otra cita solo por el espectáculo que dio, ¿eh? Pero no sé, Manuel, amigo, un poquito repetitivo, ¿no? Que ya de primeras que venga otra vez y otra vez con las tetas y el culo. ¿Qué te pasa? Estás obsesionado, ¿qué, amigo? Yo no me he faltado de mamma mía. ¿De dónde eres? Colombiana. Colombiana. ¿Y tú? Uh, italiano. Ah, ok. Muy parecido. Sí, bueno, sí. Claro, sí. Tenemos muchas cosas similares. Mamma mía. ¿Vives aquí, tú? No, en Alicante. Ah. Antes lo digo, antes, para saber, ¿ves? Ya he añadido lo de mamma mía. Este chico tiene que tener una obsesión, ¿eh? Una obsesión con el físico y con las mujeres, amigo. Y yo he venido aquí a España porque me gustan las chicas. Y es que sí. Y es que sí. No por otra cosa, ¿eh? No por ver el país, no por ver otras culturas, nada. Por el puro... ...pumpetel. Pareja hermosa, os voy a sentar en la mesa. Vale, perfecto. Seguidme, por favor. Formosa. Formosa, comienza en Italia. Mamma mía, que bella, te voy a tocar de esta guanta. Ya está empezando nuestro amigo Manuel. Pensaba que iba a venir cambiado, ¿no? Que la vida te había hecho ver las relaciones de otra manera, pero no, sigue en tu mismo plan de puerco. ¿Habéis visto el repaso que le ha metido de arriba a abajo por detrás, no? Le ha hecho una mirada ahí que vamos, ya sabe las tallas que tiene la chica. La de los masajes reductores, moldeadores y todo eso. Muy bien. Sí, me encanta mi trabajo. ¿Sí? ¿Hace bien masajes? No atiendo chicos. No. 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 ¿En privado? No. Menos todavía. Manuel, te vas a hacer todo por lo puerco, ¿eh? La chica, te está leyendo, que no atienda chicos y tú insistientes. ¿Y qué pasa? ¿En privado no me vas a hacer a mí un masaje de esto exótico? Yo creo que ya voy sabiendo por qué esta chica no le hace masaje a los chicos. Porque tiene que haber una clase de puerco para ir de cuidado. No, no, no atiendo chicos. O sea, si estamos en casa, yo quiero un bonito masacre elegante y sexual también, que no me lo hace, no me lo hace, porque te da asco como tocar a un hombre. Pero Manuel, se piensa que lo que le da es asco a los chicos, pero no asco en el sentido de tocarlo. Asco de lo que tienen que ser unos puercos de cuidado. De que no tienen que dejar a las chicas, tienen que insinuárseles y cosas así. Ya me lo estoy viendo, gente. Más de uno que atienda, le va a hacer un masaje y le estará... Es que no me quieren ni imaginar lo que le dirán ni lo que querrá. Cuando trabajaba para una clínica, me tocaba atender a los chicos, ¿sabes? Y te molestaba la cosa. Exacto, sí. Porque tú vas trabajando y ellos van pensando otra cosa, entonces no. Me gusta que se me respete en ese sentido. Sí, sí. Para no... Que no me falten al respeto, prefiero personal femenino. Para que veas, gente, que estaba en los viertos. Es que me lo imagino, gente, que hay cada clase de gente que te lo juro que está muy mal de la cabeza, ¿eh? Hay que a las personas tendrían que hacerle un test psicológico por si acaso hay que cerrarlo. Es que me lo creo, ¿eh? Que esté la pobre chica haciendo su trabajo y vas a dar de uno topa y berraco, topa y puerco. Hay unas sevillanas que me han traído a la frente de ahí. Me encantan los tatuajes, la cantidad de tatuajes que tiene, ¿vale? Y le quedan súper bien. Si tú ves que a esa chica a lo mejor no le gusta, la puedes incomodar, ¿no? O no, porque si una chica o un chico, ¿no? Tú empiezas a toquetearle sin saber más o menos nada y, no sé, ¿no? Yo lo veo un poco muy arriesgado, ¿no? Un poquito incómodo, ¿no? Antes de tocarle la pierna, yo que sé, visualiza mejor el campo, amigo, ¿eh? Como consejo, a lo mejor te sale bien, claro. Y tiene unas manos súper finas y una cara súper bella. ¿Te puedo doler el cuello? Llevarme un poco de sabor. Un poco de sabor, dice. Lo que te has llevado es capas de piel, amigo. Menudo lengüetazo la has metido. Dice, dale olerte y le pego un chupetazo en el cuello, amigo. Yo qué sé, ¿eh? Un poquito contradictorio, ¿no? Oler y chupar no van a erradicado de la mano, ¿eh? Y encima chuparle hasta quitarle piel. Cuidado. Uf, Reyes, no sé qué colonia llevará o qué perfume, pero lo huele y hay un instinto ahí depredador increíble. Para que veáis, gente, aquí se puede ver documentales del instinto animal, ¿no? El chico, el aroma, las peromonas de las chicas que se envuelven en el aire cuando huele su aroma, pues se pone todo perrotel. Hay algunos que, cuidado, ¿eh? Es pa' echarles de comer aparte, ¿eh? Dice que se despierta el instinto depredador. Como el programa está avanzando a otro nivel, ¿eh? Ya no hace falta ni las bolas esas para que se coman los morros ni nada, ¿eh? Ya yo mismo y de aquí se viene a lo que se viene, aquí nos comemos todo el boquino, no hace falta ya ni abrir las bolas ni que el programa nos incentiva a comernos el morro. Nosotros ya damos el primer paso ahorrando trabajo el programa. Y es la primera vez que ves a un aparato. ¿En serio? Sí, sí. A la buena se engancha a un jefe y me la cargo. Marcos. Y el chico asustado porque se pensaba que el aparato era un arma mortal y que se iba a cargar a la chica. Amigo, que eso está diseñado para el puro merece electrónico. Tú con eso le puedes comer la cuca a la chica si te apetece. ¿Estás tú pensado para eso? ¿Qué te piensas? Que eso ya no ha habido un estudio antes para sus funciones. Pues ya está estudiado. Mario, ¿tendrías una segunda cita con Reyes? Pues yo con Reyes sí tendría una segunda cita porque me ha encantado. Tú, Reyes, ¿tendrías una segunda cita con Mario? Yo también tendría una segunda cita con él porque la verdad está a un mea gusto y creo que nos deberíamos de conocer un poco más. Pues nada, gente, al final tiene una segunda cita. Muy bien por ello. Vamos a pasar a la que nos interesa, a nuestro amigo Manuel porque yo veo que a Manuel le gusta mucho el merengue electrónico y no sé yo, no sé yo si esa chica está en ese mismo plan. Pero bueno, vamos a continuar viendo su cita y a ver qué le depara el futuro a nuestro amigo Manuel. Me he comido todo. Tú sí, buen cómero. Tenía un hambre, tenía... El italiano comía mucho. La mesa es muy importante para el italiano. Entonces se hace todo. También se puede hacer amor, ¿no? No me digas, Manuel, la primera noticia que tengo, que ahí en las mesas también se puede empotrar a alguien, ¿no? No me digas, ¿eh? Uy, qué bien, Manuel, ¿eh? A la chica parece que no le ha sentado muy bien ese comentario, parece que la chica está no muy receptiva, está como tranquilizando el asunto, porque Manuel es un puro sucio. Ya te veo que eres muy apasionado. Los hombres, nosotros pensamos siempre en eso, siempre en eso, lo tenemos aquí, en la mente. Los italianos son muy coquetos. ¿Qué? ¿Cómo son? Coquetos. Bueno, Manuel, amigos, no nos metas a todos en el mismo saco, hay momentos y momentos. Yo no estoy todo el día 24-7 pensando en empotrarme a alguien, yo que sé, hay más cosas en la vida, ¿no? Un ratito de despejarte, está pensando para ti, hace tus cositas, tu trabajo, no sé, yo que sé, hay cosas aparte más del purú delicioso. Y yo soy más de hombres tranquilos. No me gusta hombre coqueto porque yo soy muy enfadona. Vale. Y para que veáis, las chicas no están en ese plan, claro, hay una diferencia de edad, ¿no? Nuestro amigo Manuel tiene 30 años y ella pues tiene 42, ¿no? Parece que está más asentada, los años siempre pasan y uno ve la vida diferente, no sé si tendrá hijos o cosas así, y eso te hace asentarse, ¿no? Buscar algo más serio, normalmente, que hay de todo. Los italianos tienen fama de ser muy coquetinoso. Sí, no puedo mentir de esto. No gusta mirar la cosa bonita. Pero si vas con tu pareja no puedes mirar. ¿Por qué no? Pues tienes que respetar. Y nuestro amigo Manuel nos firma, con orgullo en el pecho, ahí, sacando pecho, dice, sí, sí, no me puedo negar, mentira, no has dicho ninguna, nos gusta, nos gusta enamorar, nos gusta empotrar, claro, somos así, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sea, ¿habrá algún italiano que no, amigo Manuel? Todo no puede ser así, de puerco. Si es un chico bonito, ¿no lo mira? No. Nada, nada, nada. Si no me simpatiza en otro aspecto, no me fijo mucho en el físico. Te fijas de, si tiene un bonito culo, una bonita teta, una bonita cara, una bonita cara, ojos, me fijo en todo, yo de lo físico. Yo creo que a nuestro amigo Manuel ahora mismo la cabeza le está explotando, no coincide la idea de que hay personas que miran más allá de un físico, que ven a una persona y no solo se fija las proporciones que tiene de físico, y cómo se la puede empotrar, que hay personas que miran más allá de lo buena persona que sea, de la personalidad que tenga, tú se diferente a lo que es el puro físico y el puro empotrarte, ¿no? La teta la tiene hecha, tiene hecha la teta, la teta la tiene hecha. ¿Qué si tengo que? Tu teta. ¿Son naturales? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entiendo mucho de teta y su teta es operada. Nuestro amigo Manuel, experto en pecho, él nos identifica, tú pasas y sabes la talla que tienes, la medida y si están operados o no, es todo un experto, no sé si tendrá visión rayos X, pero vamos, no sé si podrá ver a través de la ropa, pero él dice que es un experto y vaya comentario más desagradable, ¿no, gente? Sí, sí. ¿Está molestada la pregunta? No. Ah, vale. Estas cosas así me parecen como que en una primera cita, no. ¿Está molestada la pregunta? Ella, no, no, vamos, que la ha molestado muchísimo, gente, se le nota en la cara que ha puesto, es que a quién se le ocurre, vaya pregunta, es que no hay esa confianza, no sé, yo lo veo o soy yo raro o algo o no lo sé, pero lo veo fuera de lugar, ¿no? ¿Qué te importa a ti si ella se ha operado o no en una primera cita? Somos muy parecidos, lo veo muy parecido colombiano, muy doñao. Bueno, yo en esos aspectos soy más normalita, la verdad. Una persona que solo le motiva algo sexual no es una persona que te va a querer ni te va a valorar, entonces, eso lo tengo súper claro, no usa. Muy bien, esas palabras de la chica, es algo que yo comparto, que si tú una persona solo la buscas por el físico, por la satisfacción que obtiene en el empotramiento, cuando se acabe ese físico o esa satisfacción, ¿qué te queda, no? Pues esa relación no va a durar más, ¿no? Porque no hay nada más que impulse a esa relación de seguir vos tú. Sammy, ¿tú tendrías una segunda cita con Manuel? A ver, como amigo, sí, pero como otra cosa, ¿no? ¿Y tú, Manuel, ¿tendrías una segunda cita con Sammy? No, yo no tendría una segunda cita con Sammy. Pues como se veía venir gente, se han rechazado los dos, ¿no? Porque aparte de que hay una diferencia de edad, también hay una diferencia de lo que busca cada uno, ¿no? Nuestro amigo Manuel, un puro empotrador que solo busca merengue electrónico y la señora que parece que quiera sentarme en la cabeza, ¿no? Que no quiere relaciones esporádicas, que no quiere una relación seria y duradera. Y ya eso va en función de cada uno, el estilo de vida que busque y lo que quiera. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activad la campanita para que os notifique de más vídeos y nada gente, adiós.